En una conferencia de prensa, el jefe de la Policía Nacional en Biloui, el comisionado mayor Juan Manuel Chávez Chávez, presentó a cinco supuestos delincuentes originarios de Biloui y Guaspam en el Caribe Norte. En el periodo del martes 7 al martes 14 de junio de 2022, en este periodo la Policía Nacional capturó un total de cinco delincuentes por delitos de peligrosidad, uno por robo con intimidación, tres por robo con violencia, uno por delitos de violación. Tres de los detenidos son señalados por robo con violencia y uno por robo con intimidación. Los tres delincuentes capturados por los delitos de robo con intimidación, Wilton Morales Pérez, Amelio Gregorio Washington Omier, Arturo Rizvi Smith, cometieron los delitos de robo con violencia a superficie de las personas con las iniciales OFR, INS y EJM, a quienes despojaron de teléfonos celulares y dinero en efectivo. El delincuente es capturado por el delito de robo con intimidación, John Benzies Padilla, en perjuicio de las personas identificadas con las iniciales FAPF, a quien despojó de teléfono celular, reloj de pulsera y dinero. El siguiente acusado es del municipio de Guaspam y rendirá cuenta por el delito de violación. El delincuente es capturado por el delito de violación Ramón Taylor Richard. Los delincuentes y las evidencias fueron remitidas a la orden de las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa garantizando la protección a las familias y las comunidades. Los cinco sujetos se encuentran detenidos en las celdas preventivas de la ciudad de Bilui y ya fueron puestos a la orden del Ministerio Público para su debido enjuiciamiento. Desde Bilui para Crónica TN8 informó Elvin González.